Hola Juanfe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, yo estoy aquí muy cerca de la Tribuna Azul, o mejor, en las puertas de la Tribuna Azul. Son las 12 y 11 del mediodía, hay que decir que las puertas serán abiertas al público a las 12 y 30, pero los muchachos del sur, con toda su parafernalia, tienen acordado ya con las autoridades ingresar unos minutos antes, con todos sus tambores, sus instrumentos, las banderas y todo lo que implica la fiesta de este clásico en paz. Que recordemos, ya lo decía, el local es Independiente Medellín, pero hay entrada visitante de una de las medidas que se tomó desde que comenzó esta administración, que ya completa 11 clásicos, y que de esta manera permite que ambos equipos disfruten en las tribunas. Los hinchas de Atlético Nacional, en su mayoría, entrarán a la Tribuna Azul, y los hinchas de Independiente Medellín, abonados en esta tribuna, podrán ingresar a la Tribuna Oriental. Ellos ya ingresan a hacer su fiesta, comenzar a poner sus trapos, sus instrumentos, comenzar a ensayar para alentar a su equipo. A partir de las 3 y 15 de la tarde, por los lados de Atlético Nacional, hay que decir que llega sin mayores novedades. Uno de los más experimentados jugando clásicos es Daniel Bocanegra, 16 clásicos, vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, recordemos que también había vestido la camiseta roja. Sin duda, del equipo verde, el jugador más experimentado que llegará esta tarde a disputar el partido contra Independiente Medellín en la jornada de Clásicos Nacional, marcha en la posición número 12 con 10 puntos, pero dos partidos menos que sus rivales, y hoy podría comenzar a acercarse a ese grupo de los ocho. Esto es lo que dijo Daniel Bocanegra antes del partido. Daniel Bocanegra es uno de los jugadores de la actual nómina de Nacional que más clásicos montañeros han disputado. Mañana será el duelo número 16 para el capitán del equipo verde frente al Medellín, en los que ha marcado un gol. Pienso que va a ser un lindo clásico, un lindo escenario, con dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que por ahí no están en la parte de arriba, pero tienen equipo para seguir escalando. Bocanegra, quien jugó en Independiente Medellín entre 2012 y 2013, tiene claros los conceptos básicos para contrarrestar a su rival. No darle por ahí las ventajas al equipo rival, de que te ocasionen opciones de gol, de que no tengan por ahí ese juego que ellos quieren hacer. El defensor central de 31 años es el pilar del bloque defensivo de Nacional, que solo ha recibido cuatro goles en el torneo, y busca conservarse como la valla menos vencida del campeonato. Nosotros en la parte de atrás, hacer nuestro trabajo, mantener el arco en cero, que es primordial, y ya el resto es jugar como venimos jugando. Daniel Bocanegra comandará la saga de Nacional en el Clásico, y compartirá defensa con Nicolás Hernández, y los convocados a la Selección Colombia, Elibelton Palacios y David Machado. ¡Gracias!